Bienvenidos a Psicofilia a un episodio más de nuestro bello podcast. ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenos días. Bien, muy bien, excelente. Un poquito dormido, pero bien. Ahorita despertamos, amiga. ¿Tú cómo estás? Muy bien, excelente también. Muy contenta porque con este episodio del día de hoy empezamos nuestro especial, ¿verdad? De que todo este mes, poquito atrasados, ¿verdad? Un poquito, nada más. El mes del orgullo gay. La comunidad LGBT para nosotros es muy importante, como bien lo saben. Y queremos, bueno, lo hemos hecho hecho en los últimos dos años, ¿verdad? Siempre queremos procurar hablar de algo que tenga que ver con eso, pero en esta ocasión sí vamos a hacer más de un episodio con este tema. Así que prepárense, prepárense, porque traemos una trilogía. Va a haber varios episodios, yo creo que tres, donde vamos a estar tocando estos temas. Hoy empezamos con el análisis de una película y vamos a hablar también de otros temas que son súper importantes. Está padrísimo, ¿eh? Y mándenos, por favor, perdón, ya vieron obviamente aquí el título de la película que vamos a analizar, pero mándenos otras opciones. Todavía tenemos tiempo de ver estos comentarios y poder elegir una película más de temática LGBT+. Así es. Y bueno, ¿pero cuál vamos a analizar el día de hoy? El día de hoy vamos a analizar la película de... Oye, ¿cómo se llama en español? Llámame por tu nombre. ¡Listo! Ahora sí. Ok. Perdón, ¿eh? No hice mi tarea. Yo preguntándole. O sea, él me pregunta a mí qué película vamos a ver. ¡Qué bárbara, qué bárbara, Paulina! Y yo, ¡ah! Blanco. Bueno, en inglés es Call Me By Your Name y, si es cierto, llámame por tu nombre, es en español. Entonces, pues... Creo que sí le pusieron así. Sí, sí, creo que sí. Y, pues, bueno, no sé si alguno de ustedes ya la vio, si no la han visto, acuérdense que a partir de ahorita vamos a dar un chorro de spoilers. Prácticamente platicamos de las escenas, de lo que nos gustó, lo que no... También hablamos del final. Así que si no la han visto, por favor, vayan. Todo se va a contar aquí. Así que vayan por sus palomitas, por favor. Y también, si no la has visto y quieres pausar y guardar el video para después, está en Netflix, ¿ok? Que eso es lo padre también. Cuando hay una película en Netflix es como... Gracias. 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 Porque se nos ha ocurrido las últimas veces, amiga, agarrar puras películas que no están. Y ni en Amazon tampoco. No, que las tienes que comprar. Sí, bye con eso. Bye con nosotros. Lo siento, perdón. Disculpen que estemos dañando su economía. Bueno, ahora sí, comenzamos. Pues, como ustedes saben bien, nos gusta como que hacer nuestros análisis así, ¿eh? O sea, como de las escenas que nos gustaron, lo que nos fue pareciendo interesante, lo que... Vamos fluyendo así como casi que sigamos viendo la película y... A ver, eso me gusta, eso me gusta. Sí, es casi una reacción, ¿verdad? Es casi una videoreacción la que hacemos. Podríamos hacer una. Sí, pero los derechos, amiga. Hay maneras de saltarte eso. Ok, bueno. Me agrada esto de desafiar a la justicia. Pues, bueno, tal vez luego hagamos algo así, pero sí, en esta ocasión, sí, es más como de ir reaccionando y como que ir diciendo qué es lo que pensamos, sentimos, lo vamos anotando. Y, pues, por eso vamos a estar recurriendo a nuestros apuntes del día de hoy. Pero siempre empezamos, ¿no, amigo? Con la sinopsis de que se trata la película. Así es. Darles un poquito de intro a la gente. Ok, de contexto, 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 por favor. Contexto de nosotros, acuérdense que somos dos amigos, que somos psicólogos y que nos dedicamos a platicar lo que nos parece interesante de diferentes cosas. En este caso de la película. Sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo empieza esta película? La película, primero que nada, creo que es importante decir que está situada en Italia, el norte de Italia, que yo ya me quiero ir a vivir a Italia. Claro, yo también. Yo dije ya, me voy, me voy. Verano de investigación. Verano de investigación. Sí, a vivir mi aventura por allá. Sí. Bueno, entonces está situada allá. Y digo esto porque, Paulina y yo, platicábamos de un temita ahí que nos brinco un poquito, ¿no? Que son las edades de los protagonistas. Y, bueno, nada más quería agregar que ahí en Italia la edad de consentimiento sexual para que alguien tenga la posibilidad de consensuar una relación es a los 14 años, súper chiquitos. Entonces, nuestro protagonista, Elliot, tiene 17 años y él vive con su familia en una villa hermosa en el norte de Italia, repito. En una fantasía. Es una fantasía. Sí, él sí lo es. Una familia muy privilegiada. Y a esa villa llega un estudiante supuestamente de doctorado, a lo que leí, lo que parece que viene en el libro. Y lo que pasa es que el papá de Elliot es profesor de historia grecorromana. Y este chavo Oliver, que tiene 24 años. Supuestamente. Supuestamente, porque parece como de más de 30. Ya, se ve correteado el hombre. La verdad, sí. Sí. Pero en la vida real tenía 29 cuando grabó la película. Yo pensé de verdad que tenía más. Y me pareció interesante ahí la diferencia de edades. Entonces, este chavo llega a la casa de la familia de Elliot porque va a estudiar, va a preparar como su testina, una cosa por el estilo, ¿no? Con el papá. Y entonces, pues bueno, empiezan a pasar cosas, empieza a surgir lo que parece ser ahí como una atracción entre los dos, entre Oliver y Elliot, pero es un poco complicado. Claro, es algo con lo que ambos no han tenido contacto. Entonces, la película nos cuenta un poquito el desarrollo de este amor. Claro, claro. Cómo es que va surgiendo y qué obstáculos llega a tener. Que sinceramente no creo que sean tantos obstáculos, amiga. Claro. Como en otras películas. Siento que no le metieron el superdrama de la típica película LGBT, que todo es trágico y terror. Como la de Moonlight, que esa sí está bien trágica. Sí. Está situada en un contexto hecho como con todo lo opuesto, cuando todo está en tu contra. Exacto. Y aquí hay muchas cosas que están como en el escenario perfecto para que se dé una aventura, ¿no? Y una aventura aparte como bien aceptada y con un chorro de espacio para ocultarte. Exacto. Con muchas recámaras. Un paseo. Muchos pasillos y bóvedas y no sé qué tanta cosa. Está perfecto. Y campo y lago y río. Es como, oh, qué igual. Bueno, sí. No un lago, varios. Varios. Porque te pierdas por ahí. No, la verdad está padrísima. Yo siento que sí es una experiencia sentarte y verla también para como meterte en esta fantasía. Está muy bonita. Pero sí aclarar que, pues, claro está que aquí hay un escenario como muy privilegiado para que se den las cosas y en otros escenarios. Y sobre todo en la realidad, pues, no es así. Exacto. Eso nos gusta siempre como que si vemos que de repente se desvía un poco de la atención de lo que debería, hay que aclararlo. Porque a veces muchas personas por eso como que, ay, se van con él. Solo así sería posible. Y pues, no. Y la verdad es que incluso, qué curioso, situan un escenario tan perfecto en apariencia. Qué complicado fue para ellos. Exacto. Porque pues el ser humano al final, pues, es eso, humano, ¿no? Y somos imperfectos, tenemos complicaciones, tenemos un montón. De, como se dice, barreras, ¿no? Que no nos permiten muchas veces desarrollarnos. Y aquí, pues, en eso es en lo que se centra la película, ¿no? En la barrera que tanto tiene Helio por ser un adolescente, por estar en su pleno despertar sexual. Y el otro que a lo mejor, Oliver, ya ha tenido su experiencia, pero se ve que ha reprimido, ¿no? Un poquito esta atracción. Sí. Y como que ahí también se da una oportunidad de explorarlo, perdón, más a profundidad. Así es. Entonces, pues, está interesante. Sí, está muy buena. La verdad también, digo, se la súper recomiendo. Ya saben cómo soy yo, no la había visto, como otro montón de películas. Así es, él. Pero aquí lo estamos educando. La verdad que sí, me están educando en el buen cine. Tienes toda la razón, amiga, lo acepto. Porque son películas que incluso estuvieron nominadas al Oscar. O sea, yo, pues, la verdad, no es como uno de mis atractivos principales el cine. O no lo era, ¿no? Ahora cada vez le pongo más atención. Y lo estoy viendo aparte con otro ojo, ¿no? Con el ojo clínico, como de analizar un poquito a los personajes y está súper padre. Entonces, esta película estuvo nominada también al Oscar y ganó, de hecho, un Oscar, pero a Mejor Guión Adaptado. Estaba, creo que también para Mejor Película, pero no recuerdo cuál le ganó en ese momento. Pero muy buena, la verdad. Y también Elliot, no me acuerdo cómo se llama. Elliot es Timothee Chabalé. Ajá, él también estuvo nominado a Mejor Actor. Y es importante decir que esta película está situada en 1983, creo que no lo dije ahorita en la sinopsis. El verano de 1983. Entonces, también para que ustedes agarren un poquito de contexto de cómo eran las cosas en esa época. Obviamente sabemos que ahorita las cosas han avanzado, sí es cierto. No lo suficiente, considero yo. No en donde deberíamos de estar desde mi punto de vista de que esto fuera completamente natural y normal, ¿no? En todos los ambientes, pero bueno, vamos muchísimo mejor que como se estaba en esa época. Uy, claro. Afortunadamente ahí vamos. Entonces, bueno, porque sí está, ahorita lo vamos a platicar, medio trágico y triste, ¿no? En esa época lo que sucede. Ay, sí. Como que con todo el dinero y todo el privilegio y todo, y todo en Italia, no se pudo. A pesar de los privilegios, exacto. Entonces, bueno, ¿cómo empieza la película? A ver, tú que traes ahí algunos apuntitos, compártenos el primero. ¿Alguna primera escena que te haya llamado? ¿O quieres que empiece yo? Dime. Pues, como gustes, amiga, yo traigo ya hasta el momento del primer contacto. Entonces, no sé si quieres que nos vayamos hasta allá. Sí, porque todo, o sea, eso sí también está como lentona. Sí. Así como este empiezo también, ¿verdad? Que pongan, ya saben, el análisis empieza en el minuto nueve. Ok, ya sabemos. Bueno, entonces, igual es que eso es lo que se toma la película de tiempo para iniciar. Es una película larga, aparte, dura dos horas con quince minutos, catorce minutos. Sí. Entonces, prepárense para estar un buen rato ahí sentados, pero vale completamente la pena. Yo ahora tuve que pausar, irme a comer y luego regresar. Sí. Y bueno, entonces, ¿ese primer contacto cómo estuvo, amigo? ¿Cuál fue? Sí. Los primeros momentos de la película, pues ya les dijimos, ¿no? Lentones, ellos se van conociendo. Elliot como que se va dando cuenta. Sí hay algo, ¿no? Sí te va mostrando la película, te va dejando ver que como que hay miraditas. Ah, sí. Es como que hay un poquito medio de admiración al principio por parte de Elliot para Oliver. Oliver también le pone bastante atención a Elliot. Se empieza a crear ahí como una relación como muy, muy de amigos. Los papás también dicen, ay, pues Elliot. Sí, o sea, dense. Literal, ¿no? O sea, ustedes van, vivan su aventura, ¿no? De verano. Como que los papás también dicen, ay, es un amiguito para Elliot, ¿no? O sea, viene, creo que cada verano llega alguien, un estudiante. Entonces, como, pues que se divierte y se distraiga. Pero es hasta esta escena en donde, pum, ¿no? Se da como el contacto más... Pues es físico, ¿no? Sí, que también al espectador te hace pensar un poco más en... ¿Qué está pasando ahí, no? A ver. ¿Y qué es? Porque Oliver están jugando voleibol. Amé la escena. Ah, porque él es voleibolista. Yo, voleibolista profesional. Profesional. No, no es cierto. Pero sí juego voleibol desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, bueno, sale y de repente ve a Elliot, que Elliot está como tenso, ¿no? Como que lo está observando también Elliot, ¿no? Está ahí medio interesado en la escena del hombre atlético, ¿no? Y llega y le da un masaje, ¿no? Le agarra y le empieza a hacer masaje. Sí. Y ahí es cuando todo el mundo se queda así como... Y Oliver también como que está esperando algo que más adelante lo vamos a platicar, ¿no? Que él lo revela un poquito que fue con intención, pero nota cierto rechazo de Elliot, ¿no? A nivel organísmico, digo yo, a nivel del organismo, hay una tensión, que eso está muy interesante analizarlo también. Y entonces Oliver como, oh, ¿no? Dices tú la fintea. La súper finta. Yo le decía, se me hace que está muy bien como lo manejó porque luego... O sea, es que siento que llega y lo agarra como de casi casi vengo corriendo y... Y luego, ah, estás tenso, ¿sabes? Y luego así como que relaja aquí y como que se pone así y luego, ah, Marcia, Marcia. Ven, mira. Sí, mira, toca, ¿verdad que está tenso? Órale, ahí, masajeale. Uy, ya me voy. Súper casual, aquí no pasó nada. Yo realmente solo quería ayudar porque estás muy tenso. Solo sembró la semillita. Claro, pero sí se le ve así como que... Pero es raro porque yo siento que es como una tensión y rechazo, pero él se ve muy conflictuado, como... No sé, yo siento que también... Por eso sí fue muy buena actuación, sí. Elio, siento que sí de alguna manera sintió algo. Sí. Y como que por eso estaba tan conflictuado, como que se veía mucho en esa escena que se paraba y se movía del lugar. Sí. Como que no hallaba ni qué. Y yo siento porque pues todo ese rato, ¿no? Habían otras muchachas que estaban diciendo, ¡Ay, qué atlético eso! Y él se le quedaba viendo así como yo creo que sintiendo cosas, pero como, no, no quiero. ¿Sabes? Entonces, pues sí. Pero eso es lo interesante de esta escena, ¿no? Qué feo es para nosotros los que pertenecemos a la diversidad, sobre todo en este caso la parte de la homosexualidad, el tu despertar sexual, ¿no? Es un despertar angustiante, pues. No como para los heterosexuales, me imagino yo. Ustedes díganme, digo, hay de todo. Hay casos en los que también la sexualidad es algo complicado y también les cuesta. Lo sé perfecto, ¿no? Pero no es la regla, pues no es la mayoría. Es, ah, bueno, pues ya tienes cierta edad, ¿no? Ya estás en la pubertad, en la adolescencia y empieza, pues, la pulsión y la atracción y empiezas a tener tus aventuras poco a poco y el primer contacto. Y no pasa nada. Si tus papás se enteran, pues sí, hay como un, pues, estás muy chiquito, pero no pasa de eso. Pero cuando es una relación homosexual, vienen un montón de cosas a tu cabeza que es, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Esto no está bien. No está bien. Y surge el primer introyecto, ¿no? Como ese primer mandato, esa primera idea que tenemos ahí bien anclada en el fondo de nuestro ser, que no sabemos ni cómo llegó ahí, pero que sabemos que eso que está pasando está mal. Por supuesto. Yo creo que desde un principio, ahí el estado adolescente, a lo mejor puede que le quede más claro por qué está mal visto. Pero cuando estás más chiquito, porque de chicos también, podemos sentir cierta, como que atracción en otro sentido, en otro nivel. No es un despertar sexual, es diferente, pero sí a veces vas viendo como que un poquito ciertas tendencias, ¿ok? Y, por ejemplo, todavía un poco más chicos, o a lo mejor en la pre-adolescencia incluso, ¿no? Que estás como que, ay, que están como que los 11, 12 años, ¿no? Que ahí apenas, pero tú estás en quinto, sexto de primaria, pues todavía estás chico, eres un niño ante los ojos de tus papás. Entonces, imagínate tú, o sea, yo a mí me toca ver mucho, ¿no? Como que hay papás, que es como, ay, la noviecita. ¿Y cuáles son los...? Por ejemplo, le dicen a los niños, ¿y qué niñas te gustan? ¿O que ya tienes una noviecita? ¿O que las niñas también? Sí. Entonces, yo creo que tú vas creciendo con esa conversación. Vas viendo que en la mayoría, ¿verdad? Hay estas parejitas, ¿no? Que son heterosexuales. Y de alguna manera, cuando entra eso, si nunca tenemos esa conversación, si no está normalizado, si prácticamente nos lo ocultan, y eso no existe. O incluso llegaste a escuchar que está mal, porque a veces puede que no te lo dijeran, pero hay otros casos en donde sí te dicen, está mal, ¿cómo no va a haber angustia cuando tú empiezas a sentir eso y dices, ¿qué es esto? Si esto se supone que no existe, ¿no? O está mal. Yo no he visto ni tengo referencia de qué es. Por eso a mí se me hace como bien trágico muchos papás que todavía de repente me llegan y que me dicen, no sé si debería de exponerlo a este tema, porque qué tal si le meto en la cabeza. Si le despierto. No, oye, o sea, lo que estás haciendo es que si algún momento lo va a sentir, por lo menos no va a sentir angustia, oye. Exacto. O va a decir, ay, qué sé, ¿de dónde viene? Y si no lo siente, pues ya, o sea, eso no depende de ti ni la información que dé, sino que fácil, ¿no? Hagamos campos de conversión, ¿no? Como hay de repente cursos que ni funcionan. Entonces es como, no depende de eso, nada más para que le quede claro a quien esté viendo que con la información no se determina la orientación sexual, sino pues, ay, qué fácil, ¿no? Eso es súper importante que lo digas. De hecho, hacía una publicación, no recuerdo si fue en psicofilia o si fue en mis redes sociales personales, que hablaba de esto yo, ¿no? Decía como, el hecho de que tú le hables a tus hijos con naturalidad de la homosexualidad o cualquier otro gama de la diversidad sexual, no va a convertir a tu hijo en homosexual. Lo único que va a hacer es que si él es homosexual, ya de nacimiento, viene con algo que lo va a hacer pertenecer a alguna de estas diferentes gamas de la diversidad sexual, va a ser que él se pueda aceptar y que él pueda ser un adulto responsable y feliz, ¿no? Y si tu hijo no es homosexual, no trae esta orientación, entonces lo único que va a hacer es que va a ser un adulto con información y no va a ser un homofóbico, frustrado, agresivo, ¿no? Que daña a los demás. Entonces la información siempre va a ayudar a las personas. Por donde la veas. Y luego hay personas también, nada más quiero aclarar, antes de continuar, porque de eso es de lo que se trata en las primeras escenas, ¿no? Como de esta inquietud y despertad y como curiosidad, pero a la vez es mucha angustia, mucha desesperación, confusión del personaje principal que es Helio. Pero también a mí me llegan a preguntar, Oye, pero por ejemplo, ¿qué tal si... Ay, no, está en el escenario, ¿no? Pues como que le llama la atención para experimentar. Pues que experimente. O sea, si ya le está dando esa necesidad de experimentar, que lo haga. Hay muchos que no tienen esa necesidad. Hay otros que sí. Y si sí, ¿por qué no hacerlo? Ay, es que sí, sí. ¿Qué tal si ya se le...? O sea, si le va a gustar, le va a gustar. Si no, no le va a gustar. Punto. Y no va a haber nada que ustedes como papás puedan hacer para cambiar. Exacto. Lo único que puede pasar es que repriman el tema. Y créanme que reprimir el tema es de lo peor que le pueden hacer a sus hijos. Van a sufrir muchísimo y al fin y al cabo, ojalá gane la pulsión y ojalá puedan en algún momento pues hacerle justicia a lo que son. Pero hay muchas personas que nunca lo logran y que viven frustrados toda una vida. Sí. Todo una vida. Hasta que mueren, se van a la tumba con su secreto, entre comillas, que a veces pues ya todo el mundo sabe pero nada más uno no quiere y no quiere decir y no tienes una relación. Mil cosas que pasan por no haberle dado esa oportunidad de experimentar. Y si se da cuenta que no es y ya, o sea, no pasa nada, pues el mundo no se va a acabar porque le hayas dado un beso a una persona de tu mismo sexo y no haya sido algo satisfactorio. Es como hay que relajarnos con el tema. Es como si te dijera ay mamá, un niño, mamá le dio un beso a una niña, es como ay pues ok, pues hay que tener cuidado con esto y con aquello pero estás experimentando, estás en la edad, tienes 14, 15, 16, yo qué sé. Entonces con la misma naturalidad poder tocar el tema estaría genial, ¿no? Sí, claro. Como lo es acá. ¿Llegaremos? ¿Llegaremos amiga algún día? Yo creo que sí, pero no nos va a tocar a nosotros verlo. Ay, que te lloró. Sí, amigo, pero mira, tú vas a estar muerto. Lo siento. Pero es la creación de estos espacios que ayuda y aporta para que se fomente eso en un futuro y nosotros por lo menos eso es lo que estamos haciendo, poniendo de nuestra parte, ¿ok? Del lado correcto de la historia. Ah, no es cierto. Gracias, gracias. ¿Cuál es el lado correcto? Pero bueno, el punto es que... Perdón. Digo, el punto es que Elliot, a pesar de que, fíjense, Elliot tiene una buena red de apoyo, ¿no? Ah, sí. En muchos sentidos, ya lo dijimos, bueno, es una familia privilegiada, pero también en la temática de sus papás, que también lo vamos a profundizar, pero desde el principio de la película se ve que hay una buena comunicación con los papás, es un hijo único, ¿no? Entonces, él está hablando primero de que iba a tener una experiencia sexual con Marcia, platicándolo a su papá, muy... Este, como si nadie su papá, ay, ¿por qué no pasó? Como que, ah, bueno, pues bueno, luego lo puedes volver a intentar, como muy abiertos. Y en algún otro punto de la película, antes de esta primera escena del contacto, también le dice, ¿saben que... ¿sabes que puedes hablar con nosotros de lo que quieras, ¿verdad? Sí, sí se lo dicen. Se lo hacen saber también. Entonces, como que desde ahí te va dando pistas la película también de que es una familia abierta y es una familia que le está dando la libertad a su hijo de poder explorar la sexualidad. Entonces, eso se me hace muy padre y a pesar de eso, Helio está teniendo un proceso angustioso porque justo como lo dices, después del contacto se pone súper ansioso, se va, se retira del lugar, ¿no? Se va a su recámara, se pone a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. De hecho, esa noche no puede dormir, no está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la cama. Es un proceso ansioso, ¿no? Sí, súper. Y de hecho, es que ahorita te estaba oyendo y aparte de la ansiedad, al mismo tiempo, ahorita que te escuchaba, me surgió que sí, sí le dan la apertura, pero se nota que en la época tampoco es como que lo hablaban tan abiertamente. O sea, como que muy así de que lo estamos hablando, pero no, ¿verdad? Y nada más quería como agregar eso. Entonces, sí, fíjate, incluso dentro de esta familia privilegiada. Y pues bueno, sí, le da muchas vueltas y angustias, se ve en varias escenas en donde él está en su cuarto, así como que andándole vueltas a la vida, a la existencia, porque como que no sabe ni qué, pero aún así prosigue, ¿no? Como que los encuentros. ¿Tienes ahí algún otro que hayas anotado? Viene la parte de después, hay un baile, ¿no? Como una fiestecita. ¡Ay, esa está muy buena! Muy triste. Ok, a ver, empieza tú. Porque ahí se puede ver que aunque la familia te apoya a veces, fíjense, no es suficiente. Papás que nos escuchan, lo que ustedes van a hacer por sus hijos es un regalazo el poder hablarles de estos temas, pero no es suficiente porque a veces estamos luchando contra toda una sociedad, una sociedad que no entiende y que a pesar de que él, por ejemplo, pues sus papás les decían como, ok, podemos hablar del tema, pues él de todos mostraría los introyectos de que algo estaba mal, ¿no? Y viene la escena del baile en donde Oliver, el galán, ¿no? Porque es un americano que está en Italia y bueno, el hombre, este, bien parecido, no voy a decir características físicas porque no ven al caso, pero es un hombre bien parecido, ¿no? Según los estándares y está ahí bailando y pues obviamente todas las chicas ahí queriendo y él decide bailar con una chica, ¿no? Una amiga de Marcia que era la noviecita de Elio y Elio está destruido, o sea, está viendo la escena y está muy desconectado, ¿no? Está su grupito de amigos por acá sentados y él está nada más viendo y se ve que está sufriendo, ¿no? Está triste. Y está obviamente, es como esta cuestión como de yo quisiera estar en ese lugar, pero al mismo tiempo yo le comentaba también a Ricardo que es, ha de ser muy complicado porque yo me puse como en un lugar, como yo lo experimenté desde mi lugar, ¿no? Como que qué fácil es para, como que quienes somos por ejemplo heterosexuales que dices, ay, ¿sabes qué? Pues, no sé, me gustó un chamaquito, ¿no? Y, ay, estás así como que en el baile, estamos hablando de los primeros momentos, ¿no? En los que puedes empezar a aprender el ligue y todo eso, porque es eso, pues él y al final son sus primeras experiencias. Entonces, ay, pues me gusta, pues me acerco a bailar y pues a lo mejor luego invito a esa persona a bailar o me acerco y ya me le pego, el coqueteo, pero él no puede hacer eso. O sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo ligas en un contexto en el que no está bien visto? O sea, no tienes la libertad de hacer eso y qué complicado es. Sí, por sí, teniendo la libertad es bien complicado y uno que si la inseguridad, que si la ansiedad, que si esto, que me van a decir, que si el rechazo. Ahora imagínate, no solo estás liando con eso, sino con que en general el ambiente está como que total y completamente preparado para que no lo hagas y como que, ok, si lo haces. O sea, si él le hubiera llegado y se hubiera puesto a bailar enfrente de él. La mirada de todos. ¿Qué onda? ¿Qué hubiera pasado? O de mismo Oliver, porque en ese momento pues él no sabía qué es lo que Oliver sentía, ¿verdad? Entonces, no tiene la libertad de hacer eso y eso es muy triste. Es muy triste y que en el 2021 sigue siendo complicado, ¿no? Cada vez menos, lo repito, pero insisto, no lo suficiente. Todavía sigue siendo un tema, ¿no? No creo que se pueda hacer eso todavía con esa naturalidad. Pues sí, no. O sea, muchas veces no estamos dispuestos a correr el riesgo porque es un riesgo, ¿no? No sabes qué puede pasar alrededor, no sabes quién te puede agredir, o sea, ese nivel, pues que son cosas muy tristes que vamos a profundizar en otros episodios de repente de las cosas por las que tiene que pasar la comunidad, ¿no? Que son muchas agresiones, muchos juicios, críticas, entonces dices, pues no me arriesgo, ¿no? Aparte del rechazo que ya va implícito, ¿no? De que igual y no, no sé si es homosexual, si no es, pero qué natural sería que, a mí me ha pasado, por ejemplo, con primas o así o amigas que a veces van a lugares, ¿no? Antros gay conmigo o así, que se le acercan chicas, ¿no? De que, ay, hola, es que estás muy linda, no sé, podemos bailar y que a veces como que, ah, pues sí, hasta podemos bailar y no pasa nada, nada más, oye, pues no, no soy gay, ¿no? Como, ah, está bien, hoy bronca, bailamos, como bien natural, pues, no pasa nada, pero a veces con los hombres a veces es un poquito más el, oh, estás amenazando mi virilidad y mi hombría y te voy a golpear, ¿no? Algo así es como, ok, podría ser muy natural decir como, oh, pues no. Exacto, ey, ey, ¿qué estás queriendo decirme? Exacto, ok. ¿Vieron mi voz grave? Entonces mejor obviamente no nos arriesgamos, ¿no? Y decimos como que no, pues, este. Claro, no, ni al caso, o sea, y pues implica muchos riesgos, esos son algunos ejemplos, entonces esa escena es muy triste porque después sí, Elio como que se anima y va y solo baila cerca de él, pero no puede bailar con él. Muy triste. Y eso es lo que se me hace muy triste, como que yo no tengo la libertad de seguir ese impulso que tengo y muchos de nosotros sí lo tenemos, entonces yo ahí sí quisiera invitar a las personas a que también pongan hagamos esos ejercicios de empatía de todas las pequeñas cosas que nosotros tenemos más permitido hacer que la comunidad no. O sea, en general, en general, son, es que son muchísimas, o sea, yo, ese fue el baile. Ajá, pero es como ir agarrados de la mano, bueno, hay algunas ciudades alrededor del mundo en donde sí es un poquito más, pero ay, por favor, por lo menos aquí en nuestra ciudad no está así como que ay, lo ves en cada esquina, ¿no? El afecto, que obviamente sí hay de afecto a afecto hay gente que se pasa y es como, ok, este. Pero de heterosexuales también, a eso me refiero. Justo los heterosexuales que dices, ok. Ok, too much. No quiero ver eso. Yo se los pago, pero váyanse. Pero por ejemplo, yo puedo ir caminando y abrazar o dar un beso a mi pareja, ¿sabes? Y es como, y qué malo que esas cosas, ¿no? Estar en el cine a gusto. Exacto, pues. O sea, hasta hacer la fila así a gusto e ir así, porque yo, por ejemplo, así, o sea, estoy así con Yael y es como, ay, pues vamos así. Yo en la fila es donde más estoy ahí pegada porque van a entrar y cada quien se va a meter a la película y ya no nos vamos a volver a ver. Exactamente. Bueno, en el caso de él y yo sí, porque sí somos bien cinefilos. Sí. Pero yo sé que otras parejas pues no sé qué harán, ¿verdad? Pero el punto es que yo a mí me encanta la experiencia, pues. O sea, yo estoy hablando y estoy platicándoles de que cada momento cuando tú estás allá afuera, cuando eres libre realmente para experimentarlo así, son experiencias y son las pequeñas cosas las que hacen valioso ese proceso y el vivir una relación. Entonces, el no poder tener esas pequeñas cosas, yo no me imagino, pues. Y esa es la parte en la que yo me conecté mucho en ese momento y dije, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, incluso yo que lo vivo a veces no lo ves tan claro hasta que te lo presenta una película como esta que está hermosa, que está hermosamente hecha, o sea, que es muy linda, que es muy cotidiana, que es muy de la vida, pues los grandes dramas, ¿no? Y se cae el edificio y aparece el monstruo. Es como, ¿sólo la vida? Te la están mostrando ahí en esta película tan bien hecha que dije como, güey, qué triste, o sea, qué triste que no puedas disfrutar que un adolescente como Elio no pueda disfrutar su despertar sexual, su primer amor, como yo veo en otras personas heterosexuales, ay, pues si el primer noviecito y fui, ay, el masajito y bien padre y luego nos fuimos a no sé dónde y lo compartes y los amigos y te hacen el paro y de repente uno, no, tiene que vivir un viacrucis, ¿no? para poder conseguir una experiencia de este tipo si es que tienes la suerte de vivirla, ¿no? De que conectes con alguien que también esté dispuesto a experimentar. Entonces, es muy triste verlo desde esa perspectiva. Porque esa es otra cosa que también pasa con Oliver, ¿no? que a veces también es tanta la presión que es difícil que puedas encontrar a alguien que tenga la apertura también, porque todo mundo de alguna manera está sufriendo, ¿no? Así es. Todo esto y a algunos les deja y a muchos les deja muchas marcas. Entonces, también el encontrar a personas dispuestas a, hombre, o sea, es todo un rollo. Es todo un rollo, es como un montón de variables que tiene, es como que los astros tienen que alinearse, tienen que estar en, como dicen, Mercurio retrógrada para que entonces. Si quiera, puedes hablar con alguien. Sí. Pero pues eso es lo que pasa, ¿no? Siguiente escena. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, pasa que después de esto, es que creo que son las más importantes y lo otro es un poquito más light, porque después de esto se nota también que Helio lucha contra él mismo, porque justamente después de esto decide al fin tener relaciones sexuales con Marcia. Cuando ya había habido varios intentos y él mismo lo había dicho, no se había logrado, no se había consumado por algo, ¿será? O sea, por algo, pues intenta, pues trae la hormona, todo lo que da, es un adolescente, pero no podía consumar, según nos lo deja ver la película y de repente después de que vea a Oliver bailando con una chava, como que dice, no, pues no hay oportunidad y entonces al otro día va y decide tener la super aventura con Marcia, ¿no? Como que esa energía reprimida en ese momento. Sí, como que tienen que salir por algún lado, bueno, y pues aquí es. Y también siento yo que como una forma de reafirmarse o de medio boicotear lo que le está pasando, como que esta orientación, que es algo que pasa mucho, ¿no? En los homosexuales, lo he escuchado con pacientes y lo llegué a experimentar, como el tema de decir, es que me tienen que gustar las mujeres, no es que me tienen que gustar las mujeres, es que no, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Como casi que voy a ver una foto, pues estos centros de conversión, ¿no? Como una mujer y estar teniendo una experiencia placentera a nivel sexual para poder asociar. Que tenemos un episodio de eso, ¿no? ¿Es en el de Mauricio Clark? No, hay uno de terapias de conversión. Ah, bueno, los dejamos aquí ambos por si gustan ir a verlo porque uno es un caso y otro es ya lo que opinamos al respecto. Está bien, bueno, y también mitos de la homosexualidad me parece que tenemos, ¿no? Entonces vayan a verlo. Y entonces Elio dice va y termina teniendo relaciones sexuales con Marcia y ahí es donde de repente digo también pues a veces desafortunadamente hay muchas personas que salen heridas alrededor de la homofobia, ¿no? No es simple y sencillamente él que está sufriendo sino que por ejemplo en esta situación también a Marcia la está haciendo sufrir, ¿no? Es indirectamente pero es por la homofobia. Si él tuviera la libertad de decir no, pues me gustan los chavos y quiero experimentar con este hombre, va, ya no vas a ir a herir a otra persona pero como dicen no, esto es lo que debería de hacer. Va y tiene una experiencia con ella, ella se enamora, piensa que tienen una relación y al final no puede pasar nada, ¿no? Porque pues no es una persona heterosexual. Exacto. Sí, que es muy real lo que dices porque yo creo que se tiende a culpar más como de ay mira estas personas que están utilizando a otras como tapadera. o sea, sí, sí entiendo y hay una responsabilidad en quien hace eso pero también es como tú dices, hay que entender que es mucha la presión pues de decirte esta es la vida que deberías de vivir y como lo hemos dicho en muchos episodios, como no nada más para eso nos quieren programar, ¿no? Sino como lo que define la sociedad como éxito, como amor, como familia, como una persona completa, que tiene que tener estas características, ¿verdad? Que si tiene que tener el carro, la casa, los hijos y el niño y la niña porque pues para que tenga la diversidad en la casa, ¿no? O sea, y esto es lo mismo, es como si te están diciendo que tienes que vivir la vida bajo ciertos estándares, pues entonces en una lucha o en un modo de como sobrevivir a la sociedad la gente va y hace estas cosas, ¿no? Entonces son también como efectos colaterales, ¿verdad? Exacto. No es directamente a veces que la gente quiera ir y herir y te voy a usar. En verdad están haciendo un esfuerzo por no vivirse como son y eso es lo complicado porque ellos sufren, sufre la gente, sufren los hijos y es que luego al rato ya se casan, vivan así toda la vida. Sí, porque hay muchos casos de personas que terminan en matrimonios. Y pues hay que entenderlo también desde esa perspectiva que es interesante. Por ejemplo, el caso de Marcia. 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 Yo ya terminé hablando italiano. Oh, sí. Después de ver esa película. ¿Vieras? Y se me fue ¿qué iba a decir? Marcia. Lo perdí, amiga. Estaba hablando de que la escena en la que daño colateral a la homofobia y todo eso. ¿Y ya? ¿No era eso? Nada más. Ah, bueno. ¿Qué más traes por aquí? A ver, enseñame. Bueno, yo traigo que también la mamá de repente viene el tema de la lectura. Ah, sí. Que esa escena es buena también. Ah, ya. Sí, miren. Yo aquí voy a narrar de hecho las dos rapidito. Una es previa a la escena en la que ya Elio como que no aguanta y dice, pues bueno, porque ya está eso. Elio ya está en un punto yo creo que después de eso en el que ya para él es más evidente que lo que está sintiendo porque ya experimentó todo y pues sigue sintiendo algo por esta persona. Entonces, pues, ah, y aparte que tienen sus... Hay muchas escenas en donde ellos están compartiendo lecturas, música, pláticas, pasan mucho tiempo juntos, pues. Una relación muy íntima. Sí, entonces yo creo que Elio ya llega a un punto en donde dice, pues ya para mí es más evidente, va y hasta va a su cuarto, huele su ropa, ¿sabes? Así como de que, ah, bien enamoradillo, pues. Entonces ya hay una escena en donde la mamá está leyendo un libro y está leyéndole una parte en donde es como un príncipe que quiere confesarle este amor a una princesa pero como que no se atreve, algo así, y da una frase como de, tú decías hablar o morir, ¿verdad? Ajá. Que ese es como el tema, el dilema del, o sea, es hablo o... O morir yo creo que es el rechazo, ¿no? O el no poder... O el no experimentarlo nunca, ¿verdad? Entonces es como si no hablas, pues prácticamente muerta, ¿no? Jamás vas a saber qué es lo que sucedió. Entonces él como que se nota, ¿no? Y la princesa también estaba enamorada del... No me acuerdo de eso. Se me hace que era mutuo, ¿no? Al fin y al cabo cuando hablan como que los dos estaban enamorados, pero si no hablas las cosas, pues no va a haber posibilidad de que puedas construir algo, no era el mensaje al fin y al cabo. Y entonces eso hace que luego él al día siguiente como que se anime, sale con él al pueblo y la escena también está muy extraña y muy triste también porque siento que ahí es otra vez como no puedo decírtelo directamente porque qué miedo y te repito, si para lo mejor en un contexto aceptable de un hombre-mujer heterosexual es complicado confesar tu amor. O sea, aquí también es como mucho reto. Total de que ahí entra que yo no sé cómo le hizo, pero le dio a entender. Se abrió un trabalenguas. Sí. Y el otro como que entendió el Oliver y ahí es donde le dice como no deberíamos de estar hablando de estas cosas, haz de cuenta que no me lo dijiste. Triste. Y ya. Triste, ¿no? Después de que él se anima por fin, ¿no? Este, une todos sus recursos y dice, bueno, voy a confesar mi amor de la forma en la que puedo. El Oliver termina diciéndole este... No se puede. Pues gracias, pero no gracias, ¿no? Sí. Pero, o sea, ni siquiera es una negativa, sino que simple y sencillamente es como una omisión, ¿no? Como un... No hay que hablar de esto. Haz como que no hablaste de esto. Claro. Y sigamos con la vida. Y yo tengo una duda, ¿que ahí después de eso ya viene la escena en donde le deja la notita y de que se van a ver a medianoche? ¿Ya así después de eso? No, después viene el primer contacto cuando están en el río. Ay, ¿a poco eso fue antes? Sí. ¿Sí? Ah, pues hay que hablar de ese cielo entonces. Sí, porque ese es el primer beso, ¿no? Los primeros besos que ellos se dan. Que de repente, pues bueno, tienen este día súper chévere. Es en ese mismo momento, creo, están en las bicicletas y se van y llegan al lago, se bañan y después están tirados en el césped. Que es una escena súper, súper bonita. Este... Es como un minuto casi en el que están ahí, ¿no? Tirados, viendo el cielo, en el pasto, que te hace como conectar con este momento, ¿no? Y decir como, ay, qué gusto, se lo están pasando súper bien, están solos, están construyendo algo bien bonito. Como porque no pueden, estando solos en medio de la nada, tener ese contacto, ¿no? Que cualquier otra pareja querría tener, aunque sea estar abrazados o lo que sea. Y hay como una separación entre ellos. Y entonces Elio decide dar el primer paso y es cuando lo besa, ¿no? Comienzan a besarse y después viene la parte triste otra vez, ¿no? Es como intentas, rechazo, intentas, rechazo. O intentas frustración. O sea, a Oliver sí le corresponde un ratito. Sí, sí, sí. O sea, le corresponde y eso es lo triste, creo yo, que sí lo viven y que sí se conectan y tienen este encuentro súper pasional por unos segundos y de repente es como, bueno, ya. O sea, ya estuvo. Hasta este punto le dice a Oliver, como no hemos hecho nada de lo cual deberíamos de sentirnos culpables, no hemos hecho nada vergonzoso. Entonces, como ahí hay que dejarlo. Claro. Como hablando de que, bueno, pues es un beso entre dos hombres, no pasa nada, pero ya él tener un contacto coital, no sexual como tal, coital, pues entonces nos haría personas malas. Malas, ¿no? Sí, o avergonzados, avergonzados de lo que hicimos. Exacto. Y él y otra vez como... Sí, pero no, ahí también como que le agarra y esto te va a avergüenzar, pero ya como que están bromeando, agarrando la cura, y como que, ay, ya, pues jajaja, ya vámonos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos nuestra teoría de que probablemente Oliver ya sabía o ya había tenido algún tipo de experiencia, ¿verdad? Como no tan profunda y no conectada porque sí se ve como que al final de la película o ya cuando tienen otro tipo de encuentros que Oliver sí está así como, ay, güey, o sea, como sorprendido de lo que siente por él. O sea, sí se ve sorprendido, sí se ve enganchado, sí se ve como, ok, me di esta oportunidad y qué cool estuvo y, ay, qué padre, pero antes de eso pareciera que a lo mejor ya se había dado sus besillos con gente, ya sabía que como que la atraía, pero decía, bueno, hasta aquí, no voy a permitirme más, solo me permito esto porque es divertido y ya, esto no me hace malo, así que hasta aquí yo voy a experimentar, pero lo que me encanta es que Elio... Sí, aventado el muchacho, aventado. Y después de eso creo que le deja, pasan algunos días, como que hay una separación entre ellos y Elio como que se pone muy triste y se anima a dejarle como una notita como ahí medio romántica, como de, te extraño, necesito hablar contigo, por favor, me muero. Y ahí es donde como que, wow, de la nada, como que Oliver yo creo que también lo sentía y le dice, ok, te veo a medianoche en el cuarto, ¿no? Ajá. Uy, todo el día andaba tan felicísimo este amigo. Sí, viendo el reloj. Sí, pero de hecho yo tengo una duda, ¿tú por qué crees que ese mismo día antes de ver a Oliver tuvo también ahí su momento con Marcia otra vez? Tuvo otro encuentro, ¿no te acuerdas que la llevó a este como pasadizo secreto? Y según yo ahí como que otra vez, ¿no te acuerdas que venían como del... Sí, 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 del río también. Sí, pues seguramente no lo había cachado así como que era en ese orden cronológico. Pero es que dejó ahí y no te acuerdas que hasta dejó su reloj así. Sí, sí es cierto. Ahí es, era el mismo día. Y luego ya lo vio y dijo que, oh, ya es hora. Pareciera como que, digo, yo puedo pensar ahorita que a lo mejor fue un experimento, ¿no? Una forma de probarse una vez más a ver qué onda, ¿no? Como cómo siento aquí y cómo siento allá. Como qué pasa conmigo, Claro. En estos momentos. Como un experimento, ¿no? Sí, sí, claro. Y de hecho, pues yo creo que ya ahí cuando llega la noche, ¿verdad? Que es como que, ay, ya, él se ve todo ese día. El encuentro pasional. Es que me encanta también esa parte porque es muy como de cuando estás morro y es como, ese es el highlight de tu día, ¿no? Así como de, ay, qué emoción, ya lo voy a ver. ¿Sabes si todo el día estás pensando en eso y así? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir de esa escena, ¿no? Se me hizo súper cool, se me hizo súper bien hecha, se me hizo bien padre, bien bonita, se me hizo que ellos hicieron una química impresionante. Impresionante. O sea, como se sentían bien cómodos, ¿sabes? Porque yo sí he visto otras películas donde hasta se les nota la incomodidad, güey. Y ellos no, o sea, de verdad. Bien a gusto. Sí, los amé. Si están viendo esto, muchas felicidades. Felicidades, qué buenos actores, ¿eh? Sí. Sí, pues a partir de ahí comienza ya una relación muy pasional, ¿no? Y los dos se sueltan, se sueltan, se permiten, este, tienen varios encuentros, ¿no? Ya empiezan a salir un poco más, a platicar más de este tema, pero creo que mucho de lo que resalta siempre es el tema del tiempo, que se sabe que es algo que va a terminar en algún momento, ¿no? O sea, se sabe que él se va a ir, le quedaban unas pocas semanas y de hecho lo comentan, ¿no? Están debajo de un árbol y es como, hoy perdimos demasiado tiempo, como eso es lo que me enoja, que perdimos demasiadas semanas, porque las primeras semanas en todo este asunto y que el perder varias semanas para ellos, bueno, al fin se pudo consumar, pero para otras personas es perder una oportunidad del amor, ¿no? O sea, no estamos en una villa en Italia, tres meses ahí, en una mansión, viéndonos diario, ¿verdad? Es como a veces tienes encuentros, no sé, en un bar, ¿no? En una fiesta, en una reunión, y por este miedo de, ay, no sé si va a pasar o no, pues bueno, puedes perder oportunidades, ¿no? De conocer a alguien con quien puedas tener una bonita experiencia. Y que aquí se soltaron y dijeron, bueno, pues va a acabar, pero hay que disfrutarlo, ¿no? Exacto. Y de hecho, ahí es donde Oliver le dice, ¿no? Como, hey, si te hice como señales, ¿por qué no me diste señales? Te agarré, ¿te acuerdas? Y el hombro, ¿de acá no? ¿Eso qué? Pero esa fue su forma, ¿no? Sí, su forma. Y algo que sí quisiera yo también resaltar es que se ve que los dos como que se mueren por poder estar más libres, poder hacerlo más veces, poder tener más como, pues sí, como encuentros. Y yo creo que ahí es donde se hace evidente que para Oliver sí es la primera vez que se lo permite más. Sí. Porque se ve muy emocionado. Sí. O sea, antes de eso, muy seguro. Ajá, es lo que te voy a decir. Antes de eso, como muy seguro de sí mismo, muy bien sí, y después de eso está como, está como niño chiquito. Y si no le gustó tanto, y sí, porque de hecho, después de tener un encuentro, pues la primera vez, por la primera noche, en la mañana se van al lago, no sé qué, regresan, cada uno se mete a su cuarto muy despistados, y luego va y le toca y otra vez intenta algo, y como, ah, ok, sí, hubo una erección. Entonces como, como sí, sí te sigue gustando, ¿no? Es como que tuvimos una primera experiencia y ahí dijiste, sí, no, no era lo que yo esperaba o buscaba, ¿no? Como buscando también reafirmar esa parte de... Sí, no lo había visto así, pero tienes razón. Sí, y yo lo vi todo inseguro, dije como, mira. Yo lo vi muy así como de, te piqué, adiós. Ajá. Y tú lo viste así. No, yo lo vi porque le dice como, ok, entonces todo está bien, se sigue parando, le dice. Sí, sí, es cierto, no lo había visto, pero pues sí. Y en general, y ya después, lo que sucede es que yo creo que hay, bueno, no sé qué traigas por ahí, ya no me quiero adelantar. Pues ya, cuando él se va a ir. Ya, ¿verdad? Sí, eso es a lo que iba, de que ya terminan las vacaciones, ya se va a ir. Y ahí es donde hay una escena muy interesante, en la que los papás, ahí se hace evidente que los papás saben, los dos. Porque yo sí vi una que otra escena, en donde la mamá, como que está viéndolos así, de repente, yo me doy cuenta, ¿sabes? O de que se le queda viendo así a Elio, de repente. Sé que hay algo entre ustedes. Pero no dice nada. Y ahí ya es como que, hasta la mamá lo propone, oye, pues estaría padre que Elio se fuera unos días con, pues con Oliver, ¿no? Y nada más el papá como que voltea, y le hace como, así nomás. Sí, rodilla la agarra como Simón. Y sí, ya nada, siguiente escena, los vesquillas se están yendo, y bye bye. Y esos días son, ahora sí que, la magia, sí, fantasía al mil por ciento, de que, la cascada, el hike en un lugar súper perrístico. Party, la noche. Sí, beber a gusto. Está padrísimo. Pero yo creo que aquí ya lo interesante es, analizar el final, ¿no? Que es a lo que estamos llegando, por lo que es triste. Sí, tristemente ya se va a acabar. ¿Qué es lo que ya sucede después? Que es como que, pues ya nada más se despiden, y súper triste, ¿no? Sí. Yo creo que primero podemos hablar, amiga, de la plática del papá, y después ya... De la última escena, ¿verdad? Del final, final. Pues bueno, ya después de que él se va, está bien triste porque, o sea, él llorando, le habla a su mamá, ¿cómo pasa por mí? La mamá ya sabe, y le dice nada, nomás lo deja, ¿sabes? Nomás lo va escuchando en el carro. Sí, sí, y ya. Y luego, lo que sucede es que ya en una de esas, no sé si fue el mismo día o el otro día, está ahí con su papá en su estudio, se siente a platicar con él, y como que el papá ya le hace evidente en su conversación, como, ¿sabes qué? Sé que lo que tuviste con él fue especial, y sí fue más que una amistad. Y ya así como que el amigo se quedó... Me ponen la piel chinita. Es que esa escena está buenísima. Yo lloré, la verdad. ¿Para qué les digo que no? sí. Yo la primera vez nada más. Una alegrimita. Ay, Dios. Y bueno, ahí sí te lo dejo a ti. ¿Qué opinas de lo que le dijo el papá? Ay, digo, pues estuvo súper, súper buena la conversación, y de alguna u otra forma, yo siento que su papá le validó su experiencia. O sea, como esto que pasó entre ustedes, no tiene por qué quedar como algo oculto, ¿no? Como algo prohibido, como algo inexistente. O pasajero, así de que ahí va y no lo vuelvas a sentir. Fue algo muy especial, ¿no? Realmente se vio que lo que ustedes construyeron en estos meses fue algo bonito, fue algo especial. Prácticamente les está diciendo, no tienen nada de malo, no tienes nada de que avergonzarte. Y también esto que estás sintiendo ahorita, es adecuado, ¿no? Que es la tristeza, que es el dolor, que son todas esas emociones desagradables que te están pasando porque un amor se fue. Está bien que lo sientas. Y hasta valida su valentía, ¿no? Le dice como, así es la vida. O sea, ahorita estás joven y ahorita tienes que experimentar. Muchos no nos atrevimos a experimentar en nuestro momento. Como que nos deja ahí medio pensando. Yo pensé que tal vez podía hablar de que él tuvo algún tipo de orientación homosexual, bisexual y nunca se animó, pero igual y no. Igual y solo habla de los riesgos de la vida, ¿no? Pero pareciera que sí. O a lo mejor algo quiso experimentar más a profundidad. No sabemos de qué tipo, pero probablemente. Algún otro amor o algo, ¿no? Y que no se animó. Y le dice, pues ahora es cuando tienes que hacerlo. Va a llegar un momento en el cual, le dice como que, pues, me gustó esto como, con la edad, como que el alma, pues, cada vez vas a hacer menos primeras veces. Ah, sí. Y también, pues, el físico va cambiando y va a haber un momento en el que la gente no te va a voltear a ver, Que está muy triste, pero es una realidad. Entonces, como, ¿cuándo vas a disfrutar? Cuando tengas 30, 40, 50 años, es como, ahorita eres joven, vive la vida, haz lo que tengas que hacer, está bien, ¿no? Es lo que te toca. Me gusta que le dice también que está bien sentir ese dolor y que se tiene que incluso conectar con ese dolor. Siéntelo, hasta parece que lo empuja a sentirse muy triste. Como que siéntelo, porque eso es lo que al final te da también el aprendizaje y te hace conectar con lo que estás viviendo, con vivir la vida. Entonces, tienes que sentirlo, no te desconectes. O sea, de ahí viene como el proceso. Entonces, esa parte está bien padre. Me gusta que Elio le pregunta que si su mamá sabe y él, obviamente la mamá sabe, pero el papá le dice, creo que no. O sea, yo en ese momento dije, ay, ¿por qué no le dijo? Pero después dije, está bien, porque si estoy viendo a mi hijo que está angustiado, ¿sabe o no sabe? No, hombre, ya, relájate. O sea, y si tú un día se lo quieres compartir, pero que no se vea como es algo que ella y yo estamos hablando de ti y ya y lo platicamos, porque es algo que se ve que pues a Elio como que le da un poco de vergüenza con sus papás. Entonces, se me hace muy respetuoso. Sí, súper respetuoso. Es una conversación muy amorosa, muy respetuosa. Muy, muy bonita. Y ya al final, pues ya, ay, bien, va decayendo la conversación. Sí. La última escena es muy triste. Todo destrozado, ¿no? Es que miren, lo que pasa ahí al final es que están, creo que en Hanukkah, ¿no? Sí, es Hanukkah. Es como el equivalente para... Navidad, algo así. sí. Es con judíos, es una familia judía. Sí. Discreta. Sí, pero como que ya pasaron unos meses y se ve que... Y eso yo no... Yo como que lo noté, pero hace rato me lo comentó Ricardo y dije, sí, es cierto, lo quiero decir. que se ve incluso como si Elio ya estuviera más abierto en los temas de sexualidad, como que se ve muy fluido. Se ve más grande, Sí. Como más maduro. Sí, también la manera de vestir un poquito más exótica. así como que cool. Porque el dinero lo tenía. Ah, sí. El dinero lo tenía para vestirse así, ¿verdad? Exacto, solo lo estaba utilizando, ¿verdad? Exacto. Siempre con short nada más, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, no sé, se veía súper como que a lo mejor era algo que él ya tenía más aceptado para sí mismo y su familia, obviamente, ¿no? Entonces, la llamada de Oliver fue como de, ay, pues para avisarles que me voy a casar, Y para saludar. Y pues ahí es como que, qué triste, ¿no? Y creo que llega un punto en donde le dice como, ah, pues bien por ti, pero ahí es donde se dicen, ¿no? Sus nombres, que no hemos hablado de lo que significa, a lo mejor aquí lo podemos hablar, yo tengo mis teorías, pero ellos, pues es por eso el nombre de la película, es como que se decían por sus nombres, ¿no? Como que yo, Elio, te digo a ti, Elio, y así a la vez, ¿no? Entonces, se dicen eso, y los dos, los dos, o sea, a Oliver le corresponde, se escucha muy enamorado, Oliver también. Súper enamorado, sí, y dice, sí me acuerdo de lo que pasó, y así súper intenso, y como que bien tristes los dos, pero pues sí me voy a casar con esta otra persona. No miras tú. Está aquí en tristeza. Estoy sintiendo la película. Sí, y pues, ¿qué opinas de eso? Yo lo que opino es, es nada más una manera triste, de darte cuenta, que aunque quieren, a lo mejor Elio sí pudiera para él como, para él sí sería una segunda oportunidad si Oliver sí quiere, ¿sabes? Como que él sí está abierto y su contexto está diseñado ya ahorita para que sí pueda, pero en el de Oliver no, pues, o sea, él sí decide tener la vida tradicional que se supone que tiene que vivir y lo que sigue es casarse, ¿no? Después de la universidad. Entonces, creo que sí me voy a casar con esta mujer. Sí, sí, para mí también resulta un poco eso, ¿no? Lo evidente, como el amor frustrado, el amor que no puede ser porque no es aceptado, ¿no? Porque no es bien visto, porque no cumple con el estereotipo de el hombre exitoso o el hombre perfecto, ¿no? El superhombre. Tienes que casarte con una mujer y tienes que tener hijos para entonces poder ser un hombre de bien, Un hombre exitoso. Y entonces, aunque te estoy diciendo con pasión y con entranquía, que recuerdo lo que pasó entre nosotros, ¿no? O sea, repito ese ritual que hicimos de llamarnos por el nombre. Sin embargo, te digo que me voy a casar en unos meses, ¿no? Es que triste, como por qué sí hay tanta entrega y por qué sí hay tanta pasión y por qué sí hay tanto amor, un amor muy bonito que se dio muy orgánico, porque no puede ser, ¿no? Como por qué tienes que despedirte. Pero también él dio muy maduro, ¿no? Se me hace un chavito así como súper, que obviamente me duele y me entristece, pero ni le hace drama, ni es como, pues bueno, ¿no? Que te vaya bien, ya que sí. Y este ritual de decirse por sus nombres, lo que yo creo que significa, yo le encontré como dos significados, que es, por un lado, primero pensé en como, pues somos uno, ¿no? Al final somos uno y tú eres tú. O sea, como esta fusión bonita que hay, o sea, sabemos que es un romanticismo y no estoy diciendo que hay, si fusiónate y que te complete la otra persona y somos uno, no, pero este somos uno en el encuentro amoroso, en como, en el amor, esto es lo que compartimos. Tú eres yo, yo soy tú. Exacto. Y es muy poético, es muy bonito desde un lugar saludable, ¿verdad? Pero también siento que hasta fue, es una manera como de, no sé si tenga ese significado, es mi trick, ¿ok? ¿Medio tricky o qué? Medio como de, no puedo decir el nombre de otro hombre, me explico, y digo mi nombre. Sí. O sea, como que le encontré esa. Ajá, como engañoso, por eso decía, ¿no? Ahorita lo estoy pensando, no le había puesto mucha atención más que a lo romántico, pero también pudiera ser, ¿no? Como así, medio engañoso, como un juego para la mente, de no te estoy diciendo tú Pancho, sino te estoy diciendo tú Ricardo, entonces ya no soy tan gay porque, ¿sabes? Como a nivel inconsciente, puede ser, ¿no? Sí, claro que sí. Puede ser, o puede ser que hayan sido las dos, no sé, ya tendremos que platicar con el autor. Sí, sí, vamos a hablar con el escritor del libro. Próximo episodio. Que de hecho hizo un cameo, el, 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 sí, el tipo que escribió el libro, que escribió la novela, porque es un libro, es el que salió con el traje rosa. Ya ves que una parejita gay que llega a visitar a la familia, él es el escritor. Y luego vendió los derechos al director. Lo amo. Sí, yo de que, ay, pues bueno, y ahí ya termina la película y termina bien bonito, porque es, es él y yo viendo así como al, al, al fogata. La chimenea. Y está bien triste y nada más está llorando y se me hace una manera tan bonita de acabar la película, porque incluso están los créditos, ya acabó y él sigue llorando. Entonces siento que por eso la película para mí en esencia es permítete sentir lo que te has que sentir, por el tiempo que lo tengas que sentir. Está bien. Y es tan es así que gráficamente te estoy enseñando a esta persona, que es nuestro personaje principal, llorando, aunque es incómodo para ti verlo, aunque ya se acabó la película, él sigue llorando en tu cara. O sea, vive la incomodidad de cualquier emoción que sea. Así es la vida. Así es. Está muy padre. Sí. Y ya está que los papás interrumpen lo de Elio, Elio. Y él ya de que, ok, ya, tengo que acabar mi drama. Y tú estabas llorando con él y de repente llega la mamá. Ay, señora, al rato come. Déjalo llorar. Sí, muy bonita. Me encantó. Me encantó. La amé. Vayan y véanla, por favor. Sé que a muchas personas de repente les incomoda el tema homosexual, ¿no? De la diversidad, sobre todo en películas, porque a veces tienden a ser un tanto, pues, gráficas, ¿no? Como que también hay una necesidad de mostrar esto, esta realidad. Pero créanme que esta está muy bien hecha y en ningún momento la sentí yo como forzada o como cliché. Yo les creí completamente que se amaban. Sí, de verdad que sí. Entonces, vayan y véanla y disfruten cómo funciona el amor. Más allá de que la temática LGBT es como una historia de amor bien bonita y bien trágica a la vez. Sí, así es. Pues, bueno, yo creo que hasta ahí el episodio del día, de hoy. Pues, ¿qué más quieres, amiga? Duramos una hora. Ya sé, ya sé. Como siempre, un buen episodio tiene que durar esto. Nuestros análisis de películas no pueden ser menos de 50 minutos. La verdad, sí, ¿eh? Sí, de acuerdo. Sí. Pues, bueno, ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Les invitamos, por favor, a que se suscriban, le den like y compartan, porque eso nos ayuda muchísimo. Y comenten, por favor, póngannos banderitas, corazones de colores, todo es aceptado. Viva el mes de la diversidad. Sí, del orgullo. Y también vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, por ahí estamos muy en contacto con ustedes, sobre todo por Instagram, pero también por Facebook, Psicofilia Podcast. Así es, también nos pueden encontrar en otras plataformas, como es Anchor, Spotify y Apple Podcast. Ahora sí, queridos, nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Hola amigos, ¿cómo están? Yo aquí teniendo una tarde, un poquito relajadita, tranquila. Hoy es un día un poco más ligero para mí, dije, pues, voy a usar esto de pretexto para platicar un ratito aquí con ustedes, así que fíjense que tengo ganas de abrir, en la siguiente historia, una cajita de preguntas. ¿Qué quieren preguntar? De lo que sea, de cualquier tema, vamos a ponernos a platicar un ratito por aquí. Buenas noches, oigan, nada más les quiero avisar que ya subimos el episodio de coaches contra psicoterapeutas. ¿Quién lo vio ya? ¿Acaso tengo aquí super fans? Voten, por favor, si alguien ya lo vio. Wow, mi respeto para ustedes.